Tres banderas Desde el 2002 la cosa ya no es igual Japón y Corea, nuestro primer mundial Dime, ¿cómo olvidar ese momento de gloria? Por el que había dejado, hacíamos historia Ahora el planeta nos ve diferente Que somos Artayuca potente Vámonos de frente, ponte la amarilla valiente Levanta tu bandera, se siente El país está pendiente Y los barrios están calientes Somos costa, somos sierra y oriente Vamos mi gente para el estadio sin mente Pa' que vean que Ecuador está presente